Distinguidos miembros de la prensa, deportistas, dirigentes de la provincia María Trinidad Sánchez de las diferentes disciplinas que participarán en los segundos Juegos noventanos en San Francisco de Macorís con la presencia de Emanuel Trinidad, que es viceministro de Deporte que en este momento le acompaña y le corta la antorcha de estos Juegos de manera que todos ustedes bienvenidos a compartir con nosotros con nosotros también Cristico Sierra y el gobernador provincial el ingeniero Nápoles y el presidente de la Unión Deportiva de San Francisco de Macorís Bienvenidos todos De inmediato Félix Reynoso Lector Deportivo recibe la antorcha coordinador de estos Juegos Recibe de inmediato este gran deportista William hace la conferencia ¿Cuántos puntos caminales? ¿Muestaste? Ahí, allá ¿Muestaste? Bien, ahí ¡Las dos, cabrón! ¡Las dos, cabrón! ¡Las dos, cabrón! ¡Las dos, cabrón! Recibe de inmediato y en de inmediato hace la reverencia y deposita la antorcha Bueno, el matadero Puebla Sánchez Al vea el ministro Matadero Puebla Sánchez Matadero Puebla Sánchez Trinidad ¡Los, cabrón! Ahí está Hace reverencia con la antorcha de estos segundos Juegos passing Franciscos de la Torilla Recibe, lo honorable Gobernador Provincial Ingeniero Nápoles Jiminyan. La referencia a los cuatro puntos criminales. Vamos aquí entonces ahora. Alcalde Municipal, agente de Jesús López, arquitecto Compa. ¡Gracias! 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 ¡Monte uno! ¡Monte uno! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!